Yo vengo a decirles la verdad. Creo que Cristina va a dejar su gobierno con dos máculas indudables, que es el de haber hecho dictar dos leyes para protegerse penalmente de dos delitos cometidos. El primero, el encubrimiento a Vudú. Y el segundo, el encubrimiento al haber hecho aprobar por ley el tratado con Irán. Esto es así. Néstor Kirchner fue un corrupto. Para los que, esto yo se lo pregunté a Alberto Fernández varias veces. ¿Nunca se dio cuenta de esto? No. La verdad, para mí todo esto es un gran desconsuelo, es un gran desencanto. Yo hubiera querido que nada de esto ocurra. Ocurrió. Tenemos muchas alternativas para resolver. Es necesario que Cristina explique. Y que explique claramente, no que se enoje. Que explique, no que mande a un matón como Dalbón a insultar por los que dicen. Que expliquen. Yo no soy un dogmático. Un gobierno que renegaba de la política fashion, ¿cómo puso a Vudú de vicepresidente? ¿Cómo hizo eso? Un gobierno que decía que era necesario poner fin a la corrupción menemista, ¿cómo explica a López con 9 millones de dólares en el baúl del auto? ¿Cómo lo explica? Y hay que ver. Hay que ver. Yo estoy tan engaño como usted con López, ¿eh? Y yo quiero, tanto como usted, que se descubra lo de Váez, lo de López. Van a ver en mí decisiones, tal vez ortodoxas, y otras heterodoxas. Uno ve semejante cosa. Porque yo no puedo decir que los que no tienen que ver con los Váez si van al mausoleo de Néstor Puntos. ¿Cómo no van a tener que ver? No puedo dejar de asombrarme. Bueno, yo le decía a Cristina, Cristina, tenés un déficit fiscal que se te está yendo de las manos. Me decían que me mandaba Mañeto. Se le fue de las manos el déficit fiscal. Hablemos en serio. Definitivamente. Pero la pregunta, digo, es si defiende a la gente alguien que decía que la pobreza en Argentina había desaparecido. Cuando vos invisibilizás a los pobres, lo que estás haciendo es desamparándolos. Porque como le estás diciendo a la gente que no existe nadie, se ocupa de ellos. Y esto lo hizo Moreno. Esto lo hizo Moreno. Yo sé que cuento con ustedes. Cuenten conmigo. Moreno.